Tenemos con todo corazón Con los ojos cerrados Y ya no es de tu altar Puedo ver mi pasado Y concierto andar Nunca te hablaste No te quise escuchar Y me ansiaba en tus huesos Yo te vine a buscar Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta tu luz Para poder seguir Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que le falta tu luz Para poder seguir Hay algo en mí Dentro, dentro de mí Que tiene que morir Para poder vivir Producciones de la Grande Con los ojos cerrados Y te abrazo en tu altar Te abres tu abrazo Me llenas de paz No te quise escuchar No te quise escuchar No te quise escuchar No te quise escuchar Hay algo en mí, dentro, dentro de mí, que le falta tu luz para poder seguir. Hay algo en mí, dentro, dentro de mí, que tiene que morir para poder vivir. Aplausos al Señor, si tú tienes gozo en tu corazón.